¡Hola Moto! Bienvenidos a Explosión de Manualidades con Carolina HM. ¿Qué tal estáis? ¡Feliz domingo para todos! Espero que todos estéis igual de bien que yo. El trabajo que les traigo hoy son cojincitos navideños de decoración. Vamos a empezar con el tutorial. Materiales y el tro de colores, hilo y aguja, lápiz, pistola de silicona y cuerda decorativa. ¡Empezamos! Tengo fieltros de colores que ya vienen así cortaditos en rectángulos. En este caso he elegido dos verdes y este hilo dorado. Ahora voy a empezar a pegar esta cuerda decorativa que tenía hace mucho y le voy a dar utilidad en este mini cojín navideño. Dejamos una pestañita por todos los lados y empezamos a coser la cuerda de esta manera. Yo no tengo máquina de coser así que lo voy a hacer a mano, pero también se podría hacer en una máquina. El que no sepa coser es muy fácil. Solo es poner hilo a una aguja y empezar a meter la aguja por un lado y a sacarla por el otro. En este caso yo la meto por la parte de atrás y la saco por la parte de adelante. Así, de esta manera. Ya tengo el primer lado terminado, ahora voy a continuar con el siguiente. Como ven, voy dejando una pestañita. Aquí voy a poner el hilo decorativo sobre el otro para que a la hora de juntar el cojín no me vayan a quedar los hilos sueltos. Luego se puede recortar. Y continúo con el mismo procedimiento. Cuando empezamos a coser algo, es muy importante rematar bien. Rematar no quiere decir que le vamos a dar una paliza a nadie. No, no, no. Rematar quiere decir que vamos a coger el hilo y vamos a hacer varias puntadas dobles para que no se nos vaya a despegar el trabajo. Esto siempre se hace al iniciar y al terminar. Y aquí continúo con el tercer lado, haciendo lo mismo, hasta terminar todo el rectángulo. Ya he terminado de coser todo el hilo decorativo. ¿Qué les parece cómo está quedando? Voy a empezar a decorar nuestro mini cojín. Con dos rectangulitos de fieltro rojo voy a dibujar una campana y lo voy a recortar. De esta manera me van a salir dos campanas de una vez. Como dice el villancico, campana sobre campana. Ahora lo doblo por la mitad y voy a recortar para que queden los dos lados iguales. Listo. Ya tengo mis dos campanas listas. Ahora las voy a ubicar la manera como a mí me gusten. Voy a utilizar un poquito de silicona caliente. Un poquito, no mucho. Porque luego todo este trabajo voy a terminar con el hilo dorado. Ahora voy a utilizar este verde. Este es el verde que a mí me gusta. Este es para que sepan mi color preferido. Voy a dibujar cuatro hojitas. Y luego las voy a recortar. Y ya verán que bonita decoración con estas hojitas le voy a hacer a las campanitas. Todo va hecho con fieltro. Este es un trabajo fácil. Solo se necesita fieltro, hilo y aguja. Y la decoración que cada uno quiera. Y con la silicona caliente las vamos ubicando encima de la campana para irla decorando en la posición que a nosotros más nos guste. Además voy a poner en diferentes posiciones para que se vea mucho más adornado y mucho más navideño. Miren cómo va quedando. ¿Les gusta? Vuelvo a utilizar el rojo para hacer tres circulitos y simular las frutitas navideñas. Y las voy a pegar encima de las hojas. Mientras hago este proceso les voy a contar un chistecito de los míos. Está el niño esperando que llegue Navidad todo impaciente. Y no sabe lo que le van a regalar. Pero no aguanta más y va y se lo pregunta a su padre. Papá, papá, ¿qué me vas a regalar de Navidad? Y el padre se queda pensativo y le pregunta, ¿qué te regalé el año pasado? Y le contesta el niño, un globo. Vale, pues este año de regalo te lo voy a inflar. ¿De verdad? Qué padre más tacaño. Pobre niño. Mejor voy a seguir haciendo mi trabajo. Vuelvo a utilizar mi cuerda decorativa y la voy a ubicar en la campana con silicona caliente de esta manera. Y hago el mismo procedimiento en la otra. Con la misma cuerda y silicona vamos a hacer dos rollitos de tres vueltas cada uno para ubicarlos en la parte de abajo de la campana. Ahora voy a utilizar hilo negro para hacerle un puntito a estas frutas. ¿Saben que a la aguja cuando vamos a coser le hacemos un nudito? Pues este nudito lo dejamos en la parte de fuera en vez de la de dentro. Y así la frutita nos va a quedar mucho más bonita. Rematamos en la parte de atrás y listo. Vuelvo a utilizar el hilo dorado y le voy a dar el toque final a mi figura. Voy a abordear todas las campanitas y las hojitas con este hilo dorado con puntaditas sencillas. Así de esta manera. Y aquí ya he pasado todo el hilo dorado por toda la figurita. Por dentro también. Ahora voy a utilizar el otro rectángulo de fieltro para empezar a unir mi cojín. Siempre que trabajemos con telas nos debemos de fijar porque todas las telas tienen un derecho y un revés. Tenemos que trabajar en la parte del revés para que luego a la hora de darle la vuelta la parte bonita nos quede visible. Así empiezo a coser. Hasta terminar todo el cojín. En realidad ahora mismo tenemos que coser solo tres partes. Tenemos que dejar un lado abierto para poder meter el algodón. Claro, no vayamos a coser las cuatro partes. Y tenemos que recordar de rematar al principio y al final de cada costura que vayamos a hacer. Así no se nos abre, no se nos descoce, no se nos despega. Listo, ya he terminado de coser. Ahora solo me queda darle la vuelta. Esto ya va cogiendo forma de cojín. Y mire que bonito. También parece una bolsita. También podríamos hacer mini bolsitas navideñas de fieltro. Vale, ahora nos queda ponerle el algodón sintético por dentro. Vamos a ir poniendo la cantidad que necesitemos. Y cuando veamos que ya no necesita más, pues ahí paramos. Hay que irle dando forma al cojín. Y hay que ir empujando hacia las puntitas para que no nos queden vacías. Cuando ya tenemos la cantidad de algodón deseada, vamos a doblar la tela hacia adentro, haciendo dos pestañitas hacia adentro, de esta manera. Y empezamos a cerrar con una costurita muy fina, muy delgadita, para que no se vea fea, porque esta sí que va a quedar visible. Y por aquí podemos abrir nuestro cojín cuando queramos lavarlo, porque los cojines también se lavan, ¿eh? Audiojungle 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 Listo, he terminado de cocer. Así es como me ha quedado mi mini cojín navideño. Yo le doy un poco de forma y ya he terminado. ¿Qué les ha parecido? Muy bien, pues este ha sido mi trabajo de hoy. Espero que les haya gustado y que hagan también su cojincito decorativo en casa. Gracias por escucharme. Si eres nuevo en este espacio y aún no te has suscrito, pues te invito para que lo hagas. Aquí debajo, donde pones suscribirse, solo tienes que hacer clic y activar la campanita. Y YouTube te va a avisar cada que yo suba un video nuevo para que estés al tanto de todas las ideas que se me ocurren. Nos vemos en el siguiente video, pero antes no olvides dejar tu manita arriba y tu comentario de lo que te ha parecido el trabajo de hoy. Bye bye. Audiojungle 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 Gracias por ver el video.